ya estas? venga, mismo ejercicio, punto de fuga por aca afuera, altura de nivel de ojos que voy a replicar aca arriba, ahi esta bueno vamos a empezar, les voy a explicar mas o menos, les voy a explicar nuevamente como va a ser el sombreado de croquis, el boceto es un boceto interior en donde vamos a hacer un caso en donde hay una ventana al fondo y vamos a tener que interpretar como van a ser los sombreados en todos los muros que conforman la perspectiva, el ingreso de la luz va a ser por la ventana por lo tanto la contraluz del muro del fondo va a ser oscuro, vamos a estar hablando de unas 4 o 5 capas, en la zona del plafón vamos a tener una zona de sombra de 4 capas, después 2, después 3, en los laterales vamos a tener a respuesta de esta contraluz 3 a 2, así como del otro lado 3, 1, 3 y abajo 1, 2 en una zona de ingreso de luz en forma de trapezo este rincón, así como este van a tener 3 de obscuridad, voy a hacerlo entonces empiezo con el fondo del plafón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.